Nuestro siguiente orador es Fabricante. Fabricante es un músico bucal y vocal, amante de la lectura y la antropología amateur. Está sin televisión desde el 2004. En el 2009, su video Pequeñas anécdotas sobre las calandracas fue ganador en el segundo festival de animación chimba. En el 2013, fue ganador de los premios GarageBand en la categoría de Mejor Solista y Mejor Video. Su primera producción discográfica, Memoria y Profecía de Doña Petita Pontón, ha sido pésimamente recibida por sus vecinos. Un aplauso para Fabricante. Un aplauso para Fabricante. Un saludo muy grande a mis vecinos que se mueren en Marte. Un saludo muy grande a mis vecinos. 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 Los vecinos. Los vecinos se pondrán a llorar. Un saludo muy grande a mis vecinos. 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 Y es que todos están muertos. Pero no se sientan mal por esto. Aproximadamente el 63.5% de la población está muerta. Va al trabajo, a la escuela. Se casan, tienen hijos, van al doctor. Incluso, y esto es grave, llegan a morirse sin haberse dado cuenta que estuvieron muertos ¿Por qué sucede esto? Porque este grupo grande de personas deja que un orden los habite El orden nace del miedo a la muerte Y es este conjunto de acciones, de costumbres, de ideas Que nos generan la ilusión de seguridad Es decir, que lo imprevisto no va a estar en nuestro camino Que lo desconocido no nos va a sorprender Es decir, que la muerte va a estar lejos El problema del orden es que en el orden todos estamos muertos Imagínense, todos hemos ido alguna vez a un banco A hacer un depósito o retirar algo En esa acción, en ese orden, nosotros siempre vamos a ser la misma persona Los miles de millones de habitantes en el mundo Que por mala suerte tienen que entrar a un banco Y si tú dices, no, pero por ejemplo Ese chico tiene una camiseta de Iron Maiden Y este chico tiene una camiseta de Lady Gaga Ok, puede haber una diferencia entre ellos, ¿no? Pero este chico de la camiseta de Iron Maiden Pertenece a los miles de millones que tienen la camiseta de Iron Maiden Y la chica de la camiseta de Lady Gaga Pertenece a los miles de millones que les gusta Lady Gaga Es decir, igual no puedes encontrar algo único en esta persona Algo que demuestre que hay vida El orden nos dice Déjenme habitarlos a ustedes Y ustedes van a estar tranquilos La muerte va a estar lejos Pero el orden también nos dice otra cosa Aléjense de la locura ¿Y por qué nos dice Aléjense de la locura? Porque la locura es un fenómeno lingüístico Si tú tienes aquí a dos señores envueltos completamente en fundas Uno te puede decir Ah, no, yo estoy haciendo un proyecto de arte conceptual para una bienal Y el otro te puede decir Yo le dije a Hitler que las computadoras nos iban a matar Por eso pagan todos los monitores Tú puedes diferenciar al loco por lo que dice No tanto por cómo se ve O por su raza O por dónde nació Tú identificas al loco Mediante el lenguaje Y el orden es algo que existe En el lenguaje Entonces Como la locura es un fenómeno lingüístico Demuestra que el orden no es absoluto Por esta razón al orden le da un poco de miedo a la locura El orden puede encerrar a la gente A los locos en manicomios Pero no puede evitar que la locura exista Entonces, bueno El orden se aleja Se aleja de la locura Y la locura, bueno No piensa mucho en el orden a veces Pero en todo caso está lejos de la locura Son dos polos de cierta forma opuestos Pero hay que saber que mucha locura también es muerte Porque en el caos constante Y absoluto de la indefinición Podríamos decir que entonces Ok, todos los locos están bajo esa misma manifestación No hay algo de individualidad voluntaria en ellos Mucho orden también, ya lo dijimos Es muerto ¿Dónde está la vida? En el punto medio entre la locura y el orden Es decir, entre la poesía El poeta no es el que hace poemas Bueno, puede hacer poemas Pero el poeta es un concepto un poco más general Es el que puede crear El que crea algo Puede crear una imagen, sonido Ideas, instrumentos, técnicas Esta persona es la que demuestra que hay vida Que una persona puede crear un nuevo camino Y no simplemente ser un número Por esta razón el poeta tiene mucha responsabilidad Porque es el que genera los escalones Para que la humanidad se desarrolle Y bueno Como dice la película Spiderman Toda responsabilidad No, todo gran poder Necesita o demanda una gran responsabilidad Bueno, el poeta tiene que luchar ¿Y contra quién lucha el poeta? Lucha pues contra los zombies Sí Contra los zombies Que son estas personas que no desean la ruptura del orden Que quieren que el orden esté permanente y absoluto Y bueno Chantioma es el nombre de esta región Este espacio De interacción entre el poeta Y sus contrincantes Y me parece importante Denominarlo Porque así podemos identificar mejor las relaciones Y bueno Sobre Chantioma podemos decir algunas cosas Como que Es una tendencia muy conocida Por los chicos de tu barrio Es una tendencia muy conocida Por los chicos de tu barrio Está en los platos sucios Está en los armarios Algunas veces la encuentras en escenarios Chantioma Caminantes marchitos Chantioma Por caminos infinitos Chantioma mamá No nos quiso llevar Porque la rumba marchita nos hace estallar Chantioma mamá No nos quiso llevar Pero por suerte Nos pudimos encontrar Chantioma mamá Ya no nos quiso No hay dinero, no hay gracia Solo la necesidad de hacer explotar las estatuas Nadie que amparé a los que rogamos Para que la simonía no se apague Libérate, chanquo, ma Trámica se valdío Un dragón combatido en el doquío Sonido de guerra entre las piedras y el río Quemando los caminos muertos del nido fijo Sembrando fuera de la cerca Una masa purpura con la luna como maestra está Dejezando desde la percha Una raza pesada y descéntrica Si el telegrama te llegó Intermitiendo tu hermoso Si el telegrama te llegó No te lamentes Porque los escalones duelen Si pueden llevarte ahora Ya es de la fuente Enciende tu cabeza y su parabólica Las, las, las tal vez quieras llorar Hay una tendencia Drapanapanapan Hay una tendencia Drapanapanapan Hay una tendencia Drapanapanapan Hay una tendencia Chantiuma Chantiuma Caminantes marchitos Chantiuma Por caminos sin finitos Chantiuma Caminantes marchitos Chantiuma Por caminos sin finitos Chantiuma A ver, a ver Dime que vas a hacer Cuando mañana los desiertos Nos terminen de comer Chantiuma Falta en mi luz No tengo curación Soy alérgico a los médicos Llévenme a la fiesta Que los vacíos No envenenan Llévenme a la fiesta Que quiero infectar gente muerta Hay una tendencia Desconocida Por los chicos De tu barrio Hay una tendencia Desconocida Por los chicos De tu barrio Huye de niños ciegos De androides Encubiertos Algunos dicen Que comen los cementerios Chantiuma Una forma De enfrentar Los agujeros Negros De la mar Aplausos